Primero, con el tipo de cambio. Y segundo, qué es lo que vamos a hacer con el subsidio que ellos mismos están diciendo que está desangrando el país. Nosotros desde el principio lo hemos dicho, tenemos que generar un diálogo suficiente porque el subsidio está matando la economía del país y está sacando nuestros dólares. Primero y segundo, el tipo de cambio ya no puede ser fijo. Por lo tanto, tendremos que volver al tipo de cambio flexible que refleje la realidad de los bolivianos y no más bien esté armado por la fuerza que simplemente lo que está produciendo es esta escasez de divisas y la preocupación de la gente.